Un caimán de unos 3 metros de largo que estaba atrapado con una carnada en uno de los márgenes del río grande de Térraba en Palmar Norte. Esa fue la escena que se encontraron los bomberos de la zona sur tras la denuncia de un vecino. El enorme animal estaba enganchado con la carnada y tendría una muerte segura de no ser por la intervención de los bomberos y la fuerza pública. Y es que según las autoridades, los cazadores buscan atrapar estos animales para vender la carne en el Mercado Negro. Las autoridades piden denunciar este tipo de hechos para evitar que animales como estos sean presas de los cazadores.